yo qué pasa chavales soy yo estoy un coaching bien sexy de cuchu line no me acuerdo si es el primero o el segundo que traigo pero bueno la verdad es que mi compa javi juega bastante bien así que nada espero que disfrutéis del vídeo creo que era máster o algo así o diamante no me acuerdo y eso espero que aprendáis mucho molen estos tipos de vídeos y nada nos vemos durante esta semana con más coaching un besito y adiós aquí pongo la grabación un poco tarde porque se me creo que te pokean con dos potis no puedes ir a wave te pokean demasiado creo que lo hace muy lento ya ya no si ya ya sé que te hace lento cabrón pero es que te te pokean mucho tío así creo o no o haces una early kill y es que la early kill también vas a tener que invertir potis ahí pegar un básico a él para juntar toda la wave tenéis que bradillo tienes un warrior tío tienes que o sea un axe de éstos sabes tienes que tienes que aprovechar mucho más la pasiva el 1 y vale 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 pues es que ya estaba mitad de vida y te quedan y tienes 300 de pastas aquí vas a querer tirar otra potis no sé qué aquí lo pueden matar quizás nada bueno o a ver tiraba atrás yo no lo hubiese liberado nunca o sea ha sido por el warrior y demás pero es que claro como no te ha subido el 1 del tirón uff yo ahí no pensaba que lo matarían nunca es que eso ha sido demasiado high risk por muy low reward pero está bien igual si te sale bien punto positivo dudo que se ha calculado no no es si acaba de decir que no por eso pero yo ahí no yo ahí no nunca hubiese hecho eso no me lo que no me lo hubiese esperado para nada sólo manté con el axe y no sabía ni si estaban cudo eso te lo tienes que te tienes que fijar mucho en el warrior está súper roto es demasiado value tío le podrías haber pegado como dos o tres más warrior access en línea además que te curas seguro seguro de la mano bueno ahí tiene que va a quedar no está bien que se quede aquí bueno este bloqueo muy necesario porque ahora te pueden anquear tienes que tener cuidado con eso y ahora te van a presionar el blue for sure y si te veis tema que es que es muy malo porque tampoco que ha habido más pero sí ese es el problema igualmente está bien lo que te has comprado me sirve y con suerte no te invaden porque se creen que el subió y está ahí todavía de todas formas está volviendo rápido base nada o sea si hubiese estado ahí en lo que te lo hubiese robado a la mierda de llevar sobre los dos pociones macho sí sí o sea es que vale si ganas toda la presión de esto pero cuidado con este salto no tires salto ahí nunca y el uno si se lo vas a tirar solo a la rata ya no lo tiraría la verdad ponte wars ahí tenías que irte de por el war y el warrior que habrá un 40 me quedo caldo salta un poco el blu ya está perdiendo mucho culado en luz y tengo falta poner los wars qué cojones Pues lo escucho e intento de los tres, pero no se lo voy. Haber tirado ulti ya. Unas veces que no has pillado a la experiencia blue, eso te va a perjudicar. Ahí lo guimbis. Ahí la verdad hubiese sido una play muy alfa a ultiar. Lo pensé, pero como no me fío. Justo cuando va a tirar el decoy, justo cuando va a tirar el decoy. Ahí, es que ves, es que tirar la habilidad de esa al aire te perjudica demasiado. Aquí puedes ultiar ya. Tienes que haber ulti antes. Ahora va bien, ahí te la guardas ya. Ahí está bien guardártela. Intenta hacerme a cancels, porque si la redata hubiese estado en plan a 10 de vida en vez de a 8, se te escapa con el Lash. Vale. A ver, tira para atrás. Aquí. O sea, en ese 1 no lo tiras al aire nunca. Y tenías que... O sea, ahí he visto que estabas queriendo ultiar y demás. Pero me gusta que... Y que te la guarda menor aún. Ahí te la guarda súper bien. Que te la guarda súper bien. Ahí la verdad que yo... Quiero que hubiese ido a por el Loki. Más que nada porque... Mira, tira un poquillo para atrás. Un poquillo. Esta ulti me gusta mucho. Mira, aquí... Aquí te giras por el Loki. Porque cuando se haga invisible, tú le vas a dar... O sea, a ver si... Bueno, según lo que estoy viendo, que no eres un malito, le vas a dar siempre con el 1. Y si no... Lo chaseas con el 3 después. El pavo no... No tiene nada más para escapar. Y la rata es muy... Muy poco probable que la vayas a matar ahí en ciertas ocasiones. O sea, la has matado pues porque... Pero... No, a ver. No, lo rentable... Ahí no te pilla Wars nunca. Si, aquí me va a quedar pensando que... El Mística pensaba que valía 950. Eh... Lo rentable siempre es matar al solo, ¿sabes? Para sacarle un montón de ventaja. No está mal. Lo que pasa que... Eh... Era muy poco probable que os lo fueras a matar ahí. Y matar ahí al Loki lo jode bastante. No pasa. En todo el blue, ya. ¿El blue antes que el away? Si, si. Ahí, en esa situación, si. Más que nada para venir transformado a la línea, ¿sabes? Porque... Eh... ¿Ves? Es que ahora aquí ya me pierdes... Me pierdes timer del blue. Y mira la teamfighter está random, ¿sabes? Ahí no me tires ese blink. Eh... Y evidentemente tienes que tirar inmune a la ulti del... Del cuchu line. Para que no te pase esto. Pues te has comido 600 de daño. Mira, tírame para atrás. O sea, aquí... Es que claro, mira. Imagínate tío que... Más, 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 más. En... Más. Aquí imagínate que tú hubieses ido al blue. Luego hubiese ido a pushar la wave. Está full transformado. Mira. Y aquí alguno en mente antes. Yo, papa, muchachada por los 34. Aquí no para que echa sea, ¿sabes? Ahí te vas al blue del tirón. Y luego vienes casi transformado para pegarle uno a la wave. Y mira dónde está el Shukuyo. Mira, mismo lo estás viendo. Ya estoy haciendo el canelo. Sin ningún ward por la jungla de la derecha más que el tuyo abajo. Y lo ves ahí. Y dices... Voy. Pero claro, no tienes el blue. No tienes cool down. No tienes ni la mystical. Imagínate tener la mystical ahí. Ese blink, ¿pa' qué? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y luego te he escuchado el 3, pero la has tirado muy tarde. Tienes que... Tienes que... Rectificar antes. Es rectificar... Eh... 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 Bueno, has entendido. Tirar la kill antes, vamos. Sí. Eh... Pero bueno. Es que eso te va a poner muy por detrás. Justo ahí... La rata... Se lleva toda asistencia. Se va a llevar aquí una kill potencial. Bueno... 1-2-1, ¿sabes? Por la cara de esa rata que estaba haciendo el canelo. Está perjudicado bastante. Y no tener mystical ahí es muy importante también porque es mucha vida extra. Más el crowd control reducción y mucho daño también. Te... Muchas gracias, papá hermano, por esos 34. La verdad que yo si yo hubiese sido la rata, en cuanto hubieses muerto tú, me hubiese ido a por tu blue sabiendo que tú no lo tenías. Y tú hubieses puteado incluso más. La verdad que chasear la kill a un... a un... a un suku yomi ahí cuando estaba muerto 100% sin mana, sin ulti. En la otra parte de las bugs, yo la verdad que no lo hubiese hecho nunca. Aquí pa' consumido porque... Es pecho con la puerta. Vale, vale. Aquí súbete el 2 para no transformarte, la verdad. Es que el 2 no me suba hasta nivel... Ya, ya, hasta el 13 o 14 que es cuando te obligan. Pero en esta situación es mejor no transformarte. Más que nada porque te estaba viendo con intención de hacer proxy y no vas a estar transformado si te viene el Loki ahora. ¿Qué haces si te viene el Loki? Bueno, eso ha estado bien, pero si el pavo se hubiese esperado... ¿Vale? Está muy bien, pero ¿qué pasa si el pavo se hubiese esperado a que te transformases como una persona normal? ¿Sabes? Sí. Te hubiese matado. Igualmente está muy bien ese 3 que has tirado y esa ulti está perfecto. Bueno, salte la ulti, te acabo. Vale. Bueno, yuk, saca a llegar tu Zeus, cárgate la pasiva ahí. Ten cuidado ahora con el 1 que vas a tirar. Yo me hubiese esperado incluso para darle a los minions para poder transformarte después y poder blinquear, ¿sabes? Va a escuchar los gizmis. Vamos allá por el otro. Mira, tira para atrás. Justo... No, más, más, un poquito más. Ahí, aquí, déjalo aquí. Aquí está bien que te vayas. Vale, buenos yukes. Buenos yukes. Aquí cargas. Ese 3 está bien. Y ahora el 1 lo tiras a los minions. Si te hubieses curado a full la rabia y te hubieses podido blinquear del tirón, ¿sabes? En vez de tener que pegar tres basiquillos. Y lo podrías llevar al cuncan. Y al... Y lo matas. Al cuncan, for sure. ¿Por qué no? ¿Ves? Lo hubiese pillado 100%. Y aquí no sé si te mueres, pero vamos... Está en mala posición. Aquí lo que podría ser una play buena. La ha visto, la ha visto ahí. Aquí le falla el 1, tío, y lo mataba también. Ese está muy bien. S3 está súper bien tirado. S3 está súper bien tirado. S3 está súper bien tirado. Imagínate, tío... He visitado el 1 o he visitado. Aquí me tengo que ir y me quedo... Sí, aquí ya, claro. Aquí, aunque sea te vas para la wave. A pusear. Porque morir, vas a morir igual. Ya te doy bien. ¿La has matado o no? Sí. Sí. Sí, sí, no digo que sí. La ha matado. Yo no. Yo no. Está bien. Me gusta cómo controlas al login. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no se hace y entreguen. Ya, ya. No se hace y lo gallo tampoco. Por eso. Bulwark, Pesti. Yo me haría un Bulwark. Luego un Prygwen, Spectral, Discord, supongo, ¿no? Esa voy ya está bastante bien. Pero sí, sin el Gaia, sin el Black Zone. Con el Kuchulem me ha pasado un poco como el Tear. Llego al cuarto ítem o así y no sé qué hacerme, la verdad. Pero con el Tear no me lo he hecho, por malo, básicamente. Igual una Winger, sí. Y Sanami, Loki, Sobek. Sí, creo que me la hago. Un Rata, Gulcán, está muy bien la Winger aquí. El Shifter también se ha hecho mucho en la SPL. No sé si la has visto. Todo. No, no. No me he fijado. Bueno, la Killers, la Killers del Final Case se lo he estado haciendo mucho también. No sé si el Benji también. Pero... El Shifter es el que te da power y defensa cuando estás por debajo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes el 3 en instant? Creo que sí, ¿no? Sí, lo tengo todo. Vale. Eh, yo no lo tenía en instant por gustos personales. Más que nada por cosas raras que me hace el 3, ¿sabes? Sí, sí, que te hago un minuto. Pero... Eh... No te... O sea, en plan, si te va bien así, no te... En plan, no te voy a decir quítatelo for sure. O sea... No. No, no. Te puedo recomendar probarlo sin el instant, pero si te va bien así, está bien. Esco... El 1 de tir sí que, for sure, te recomiendo que no lo tengas en instant. No. Y no lo tienes en instant, así que está bien. No. De hecho, yo te he jugado con el 2 en... Prey terminado. Eso es malardo. Es que es... Es horrible eso. Sí, sí. Llego tarde para el coach. Pues mira, tengo... Me queda esta partida, luego me queda... Eh... La del Saculo, luego me queda una del Juan... Y luego irías tú. Si no... Me... Me ha faltado otra. Aquí que no te robo el Luz, vale. Pegaré para transformarte ahora. Vale. Ahí sí te dejo el 1. Ese brufo me lo tienes que asegurar. Me... Me sirve ese 1 ahí más que nada para pokear y asustar más con el daño, ¿sabes? Está bien. Porque te ibas a transformar sí o sí, si querías con la ulti. Y la rata no sé... No sé qué mierda hace, pero me como... Me como un poco aquí. Cabrón, ¿pues qué va a hacer? ¿Puedo blinquear? O sea, vaquear, ¿no? Digo yo. A los que yo pensaba que estaba vaqueando en la parte de la izquierda. ¿Y dónde ha vaqueado? Eh... Yo... Porque está aquí... Y se ve que se vaquea aquí... Cabrón, sí, se ha vaqueado detrás de la piedra. Le ha dado tiempo de sobra. Si no lo hubiese visto, ¿no? Moverse. Pero cabrón, sí. Se ha quedado quieto. O sea, cuando pusieras la wave lo ves un poco, ¿sabes? Moverse. Y hay más o menos... Tienes que... ¿Ves? Por eso te digo que aquí... Ya hubieses tenido el... La transformación... O sea, el... Lo de cortar la transformación, ¿sabes? Para no tener estas transformaciones de mierda de no siempre. Vale. Blanc, no... No te lo recomiendo en todas las partidas. Simplemente situacional, ¿sabes? Dependiendo de cómo estés en la wave. Dependiendo de cómo... Si vas a invadir, lo que sea. Te quiere guardar la transformación. Eh... Y es un momento solo, ¿sabes? Evidentemente es mejor tener el 1 y el 3. Subió al masivo. Vale. Bulwar. Playwin al 2. Deberías. O una wing al 2. No está mal, tampoco. Pero es que el Playwin aquí es demasiado importante. Y luego... Beach. 100% aquí, cabrón. Contra un Lock y Sobek. Llamaría a Beach. 100%. Para que no me comento el rato. Igualmente es una ranked. Si te posicionas lo suficientemente bien. No creo que necesiten las bits. Pero igualmente te vienes súper bien. Porque... Todo el mundo tiene CC, ¿sabes? Por si te tienes que quitar algún CC estúpido. Vale. Me gusta que te hagas estas backs. Has visto al Sobek. No sé por... No sé por qué se queda mirando. Pero bueno, sí. A ver, este pago tendrá ulti. Ya supongo... Yo puse a bailar. Aquí os ponía una voice entera. Está bien el Pou, pero es que... Vale. Esta ulti me gusta. Aquí tiene el Thorns. Vale. Dash. Root. Ulti para su ulti ahora. Qué guapo. Skillet. No tiene ulti, ¿eh? Ulti ahí para ulti rata. Perfecto. Ah, qué pena, tío. Yo me hubiese esperado a tener el dash. Allí estaba claro que ya no le llegabas. Ahí la chaseabas andando, luego la chaseabas y ya está. Vale. Ah, qué pena, tío. Si hubiese estado un poco más de vida. Ahí tienes que tener cuidado. Más que nada porque he visto lo que querías hacer. En plan, bueno, es... Es muy buena play lo de Harte para que lo mate la Mística, porque ya sabías que lo había matado. Pero que... Ahí, qué pasa si no lo matas. Y morir, ibas a morir igual. Y si no lo matas... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quítate eso. Yo... Ah, hostia, pues no me lo hago. Bueno. Hay que pensar que me lo hacía. Dime que lo vendes. Tienes 10 segundos. Creo que no lo vendo en julio. Vaya, por dios, tío. Yo como una mierda. Pues la verdad es que la Witch Play, ¿y para qué? ¿Sabes? Sí, la verdad es que no. La verdad es que no le he sentido. Vaya, por dios. Última, la gana me lleva como el culo. Pero bueno, eso, lo dicho. Que ahí... Ibas a morir igual y intenta asegurar la kill por si acaso, ¿sabes? Sí. Vale. Aquí carga full pasiva. Espérate a que se hagan los minis y ya, ¿sabes? Y para tirarle el 3. Lo mataba 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 el 3. ¿Qué pasa ahora? Aquí no me acuerdo, claro. De cualquier de aquí creo que no me acuerdo mucho. Debería... O sea, me está gustando el posicionamiento, está bien. Pero yo me hubiese quedado un poquillo. O sea, está bien el proxy. Tiene muy buena visión. Eh... Pero claro. ¿Qué coña hace el Sukuyomi aquí? ¿Sabes? O sea... Me hice atacar la torre, digo, pues venga. Y todavía está aquí. Ya, ya. No, sí, claro. O sea, si no hubiese sido un arranque, hubieseis perdido la gol. Mmm... Deberíais hacer el piro con tus entries. Eh... ¿Luler cuánto tiempo lleva muerto, cabrón? ¿24 minutos o qué? No entiendo. Supongo que aquí vendéis la gol. Si queréis hacer eso. O aquí ve tú del tirón ya, ¿sabes? Si lo roba el Sobe, culpa al Zeus. Aquí tienes que estar en medio en vez de estar ahí. La Izarami se podría estar haciendo la gol con el otro. Hay demasiada gente missing. Y tú eres... Muy importante en esa team. Pero yo tengo un real... Contra el Kukulkan... Fons... Ahí está. Lo he dicho, en cuanto se han ido todos los wars... Ya está. Ya tenías que haber estado tú más al loro, ¿sabes? Vale. Más que nada porque yo no confiaría en mi equipo de ranke, la verdad. No, no. Y bueno... Sacrificas, sí, pero... Con esa gol... Recuperas... Ventajas que no deberían recuperar. Vale, me ha gustado la paciencia. Muy bien. Eh... Podrías ir al Fire, la verdad, sí. El Luller está al 20. Tenéis un Zeus. Aunque está al 15, pero el Luller está al 20. Ellos ni de coña se están haciendo al Fire. Bueno, no deberíamos. No. No. La Iza muerta. Por eso, por eso. El 14. ¿Qué hace el 14? El Luller al 20. No entiendo. Creo que va a 06. Aquí sí, for sure, Fire. Y tú, no le pegas al Fire. Tú vas a ir a buscar al Kukulkan, a blinkarle en la boca... Y a ultearle. Para transformarte justo... Míralo, míralo. Ultear en la boca ya. Vale, buen Tornado. Buen Zones en su Tornado. Ultea aquí ahora. Vale, me sirve ese dash. Lo dirigía para que no te flukease, pero bueno, este sol parece que tiene menos luce que... Barco Pirata. Aquí... Yo... Ponte en medio. Vale. Ese 3 se puede haber guardado. Está bien igual. Más que nada porque creo que así que... Es peor. Porque... Vale, sí. No puede dashear. Pero el Luller creo que no lo ha pegado en ese momento. Y el Luller nivel 20 con Fire, cabrón. Con full penetración build, ¿ves? Yo creo que lo hubiese... Hubiese sido más rentable. Que lo hubiese pegado dos básicos. En vez de sacarlo ahí. Pero está bien igual. Y luego los chaseas, ¿eh? Sí, va a morir igual. Va. Va. Va, quédate full Prygwen aquí. Full Prygwen. Bueno, aquí me hago antes. Creo que me hago antes, yo digo. A ver. Me lleva... Es que sí llevan el Luller y lleva crítico por alguna razón. Y la Izanami también. Igualmente estás demasiado por encima y tú solo le estás pegando a Kubulkan. ¿Qué pasaría si hay un Kubulkan y tú tienes 30% de Kubulkan y el Prygwen? O sea, y el escudo del Prygwen con el Lull y demás. Ya me digas tú, ¿qué coño vas a hacer Kubulkan? Y los críticos solo te... Solo te están blindando de una Izanami que es nivel 15. Sí, va hasta el 27. Y va... Sí, eso. Y va apestándola toda la partida, ¿sabes? El Kubulkan, digamos que es demasiado importante para su equipo. Aquí pienso que le van a pegar, pero no le pegan. Yo esa última no lo he visitado nunca, la verdad. Por eso te digo. Y este chaseo... Bueno, me medio sirve porque hay un chukullón bien derecho, pero... Estás como medio yendo por él, ¿sabes? No sé por si acaso, pero... Y yo, que de culo, ¿dónde tiene la Ultil Kuchulain? No me acordaba, tío. Llevo un 10% solo. Qué asco. No, ya, ya. Pero igual, cabrón. Joder. Si todavía te queda un minuto y llevaba un... Esa transformación me gusta. Aquí puedes zonear muy bien. Pienso que lo llevan a... Sí, porque pienso que lo llevan a otro. No me hubiera captado la idea, pero... El CEU, cabrón, con esa build... Si hubiese entrado el Loki ahí, muere. Y tú pierdes ahora el potencial de... De engage, ¿sabes? Entre comillas, engage. Porque supongo que ya habría ganado, pero vamos. Sí, aquí ya ganamos. Los dos es eso, no me lo deciden nunca. Porque pierde, o sea... Pierde muchísima rabia por nada, ¿sabes? Realmente. Aquí, pero otro al aire. Eh... Es que es muy poco daño, tío. ¿Sabes? Pero tienes pensando que va a hacer algo, pero no hace nada. No, no. Es que es literal. Es que es la habilidad que tiras pensando que va a servir para algo y eso. Bueno, en esta partida no tengo que revisar nada, porque... Te lo he ido diciendo bastante bien, me ha dado tiempo a decirte todo. Está muy bien, tío. Lo que pasa es que son los detallitos que te he ido comentando y demás. Es que son muy importantes, sobre todo lo del principio, tío. Lo de después... En plan ulti-random o la build... Pues eso más o menos... O sea, eso lo vas a corregir 100%, ¿sabes? Porque... O sea, estás viendo aquí que tu build es una puta mierda. Eh... La build blade... Por eso, o sea... Te haces el Brightwind después del bulbar y luego una winged... Está muy bien. Y luego el Spectral. Está... En esta situación, digo. Está súper bien. Claro, no pongo más aquí. El Spectral. Contra una. No me dice. Yo creo que no me lo tendría que haber hecho. No, sí, sí. O sea, hacerte lo haces de último. Por si acaso. Pero... Pero... Está... De esto, tío. Eh... Eso, que lo del principio del blue es demasiado importante, tío. Porque... Me... O sea, me... Ahí tu hubiese puesto súper por encima. Póngelo, póngelo. No vuelvo donde era. Creo que era. Aquí no. Aquí no. El 2 se les va a guardar transformación. Sí. O sea, sí. O sea, sí. Páramelo. Los de Hyrule no son subnormales. Si... Si te transformas con 85. Eh... Y... Y... Y 100 es el máximo. 100 menos 85, 15. No es casualidad que la habilidad número 2, que no sirve para absolutamente nada. Que vale, sí. Moomen Speed. Un mini mystical. Hazte una paja. Moomen. La eso solo sirve para quitarte la transformación, que para eso son 16. Eh... Lo dicho. Aquí... Es echarse a las minibags... A su back gorda. No sirve para nada. Te vas del tirón para el blue. Que sí. Que el blue tarda un poco en salir. Mira. 5.30. Hubieses llegado aquí al 5.40. Eh... Te hubieses transformado en wave. Y luego con el blink, hubieses ido por aquí. Pon, 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 pon. Con la full musical también, ese blink no lo tiras. Y luego este chaseo, ¿para qué? ¿Sabes? Aquí ya para absolutamente nada. Porque la rata mata a este. Aquí ya la rata, si hubieses sido inteligente, si hubiese ido para tu blue. Y te lo hubieses robado y hubiese estado bastante por detrás. Por eso te digo que eso de aquí podría haber cambiado tu fase de líneas y demás. Igualmente ibas 2-0 y luego te pillas varias kills más, que están bastante bien. O sea, todos los demás de la partida te digo que lo haces bien. Eh... Bueno, quitando los fallos. O sea, es que no me acuerdo mucho la partida. Quitando los fallos que te he ido diciendo y demás. Por eso... Eh... Eso es lo más importante. El fallo más importante. Ten eso en cuenta y ya está. Lo demás, muy bien, tío. ¿Qué liga eres? Eh... Ahora Diamante 1. Porque me bajaron a... Me bajaron de máster. Pero Diamante 1 va. Entendible. Eh... Vale, tío. Pues... La verdad que muy bonitos los coaches, tío. Me... Ya, tío. Canjeame otros, tío. Me han usado la partida, tío. 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 Tío.